Hoy he conocido a una mujer que me llegó a enloquecer con su forma de ser No dejo de pensar en su hermoso cuerpo, cuando camina me encanta ese movimiento Sabes bien quiero conquistarte, robar tu piel y darte todo lo que tengo Quiero darte, darte, todo mi amor, todo mi amor, todo mi corazón, para siempre mi amor Quiero amarte, sin miedo al error, sin miedo al error, simplemente beso Quiero amarte, yo quiero amarte más, quiero darte todo lo que pueda dar Quiero amarte, yo quiero amarte más, quiero darte todo lo que pueda dar Hey niña, vuelve tu cinturita, cuando baila tu cuerpo a mi mesita Quiero tocarte y tú tocarme más Quiero amarte mujer, tu cuerpo puesto en el ser, yo en la cama contigo Usando tu piel y en la luna de tu beso bajo la luna del cielo Quiero amarte, yo en la cama contigo Ya es tiempo de actuar, vivir la fantasía No dejes de bailar, sacúdelo mamita Ya es tiempo de actuar, vivir la fantasía No dejes de bailar, sacúdelo No dejo de pensar en su hermoso cuerpo Cuando camina me encanta ese movimiento Quiero amarte, yo en la cama contigo Sabes bien, quiero conquistarte Probarte la realidad de todo lo que tengo Quiero darte, darte, todo mi amor Todo mi amor, todo mi amor Tome el corazón, eh, eh Para siempre mi amor Quiero amarte, sin miedo al error, sin miedo al error Simplemente pasó Simplemente pasó Ese es Richard Velázquez Richard Velázquez Conquílate 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 Bring it, bring it La guitarra Uh, uh 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 ¡Suscríbete al canal!